Ya estamos de regreso aquí en Crónicas de Impacto y lo que estamos viendo en pantalla es un video minutos después de que detonan este explosivo frente a la empresa de transportes Perú. Ahí podemos ver a todas las personas bastante preocupadas. Escuchemos el video, a ver. ¿Qué vas allá? ¿Vas a serios? Definitivamente minutos de terror que vivieron todas las personas que estaban ahí a los alrededores y también pasajeros que posiblemente se estaban yendo de viaje con esta empresa. Por eso continuamos desde la victoria con nuestra compañera Adriana Palacios. Estamos enlazados en vivo y en directo para que nos brinden más información acerca de lo que ha sucedido. Adriana, te escuchamos. Gracias, compañera. Continuamos acá en este punto y quiero mostrarles a continuación. Hemos observado que han llegado dos personas con mochilas. Al parecer van a realizar un viaje. Vamos a tratar de conversar con ellos. ¿Ustedes tienen que viajar en este momento? Sí, en este momento tenemos que viajar, pero no sé si están atendiendo. ¿A qué destino? A Pisco. ¿A Pisco? Sí. ¿En qué empresa? ¿En Perugus? Sí, en Perugus. Así es. ¿Y usted se acaba de enterar lo que ha ocurrido? Sí, recién me acabo de enterar. Sí, así es. Recién nos acabamos de enterar. Ok, mire. ¿Usted con quién se encuentra? También es su amigo. Usted también tenía que irse a Pisco. Sí, los dos tenemos que viajar. ¿Por qué necesitaba usted viajar a Pisco? Por trabajo. ¿Por temas de trabajo? Sí, por temas de trabajo. ¿Ustedes qué medida van a tomar? Tenemos que esperar que nos diga allá para poder viajar o buscar otra manera de cómo viajar nosotros. ¿No les han mencionado todavía si es que van a salir los buses o no? No, recién hemos llegado a nosotros. Recién vamos a preguntar todo eso, queremos saber todo eso. Más bien, queríamos saber si ustedes tienen una información más bien para que nos digan a nosotros. Sí, nosotros estamos también a la espera de que nos puedan confirmar si efectivamente los buses van a salir de repente por la puerta que se encuentra en la parte posterior de esta empresa o si van a paralizar, digamos, ya hemos visto que hay dos personas que han llegado porque necesitaban viajar, pero se han tomado con la sorpresa de que han lanzado un explosivo. Y pues hay un desplazamiento en este momento de los agentes policiales y no saben si, digamos, el bus va a salir a esta hora de la noche. Así es, Adriana, porque justo lo que comentaba hace unos minutos el representante de la empresa era que las autoridades, o sea, la policía, pues había cerrado toda la cuadra para poder realizar las investigaciones, lo cual es lo que corresponde. Pero claro, al no haber sido el atentado contra su empresa, ellos se ven afectados porque hay muchas personas que tienen que irse de viaje y no pueden hacerlo porque los buses no pueden ni ingresar ni salir. Ahora, me imagino, como tú mencionas, habrá una puerta posterior, de repente por ahí se harán estos viajes. Así que todas las personas que de repente próximamente tengan algún viaje con Perú Bus, pues averigüen bien para ver si es que estos viajes van a ser factibles o no a raíz de lo que está sucediendo. Pero ojalá, pues, que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes y si esto es, efectivamente, como menciona esta representante de la empresa, un tema entre empresas ilegales, pues esto se debería regular inmediatamente. Adriana, muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros. Y bueno, nos reencontraremos el día de mañana, minuto después de las 11 de la noche, porque ya llegamos al final del programa. Espero que les hayan gustado todo lo que les mostramos, pero ya sabes que nos reencontramos el día de mañana, minuto después de las 11 de la noche, en Crónicas de Impacto. Los dejamos con Cabotillo, el tinterillo. Cabotillo, el tinterillo.